¿Qué tal mi gente de YouTube? Hoy estamos con un nuevo video para el canal y este video es el especial de los mil para agradecerles a ustedes porque en este momento ya somos mil personas las que siguen en el canal gracias a ustedes ese apoyo que me han brindado y en este momento les estoy agradeciendo por todo el apoyo que me han dado por estar ahí conmigo en cada momento y al final de este video quédense porque todas las personas que han hecho un comentario en mis videos van a recibir un saludo por mi parte espero que este video sea de su agrado y si es así no olviden darle like y si aún no me siguen espero que lo hagan así que ¿qué están esperando? denle en suscribirse, activen la campana y denle like al video síganme y si aún no me siguen ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!